¿Tenés ganas de saludar al hombre que pensamos que mañana iba al banco? Y que debutó y enamoró a la gente rápidamente. Rodrigo Chila Márquez, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Mati. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, Chila, muy bien. Aquí haciendo el programa, hoy la verdad que cargadito de información y teníamos ganas de charlar con vos porque, bueno, te esperábamos en el banco, Chila, para mañana. Quiero preguntarte, sé que trabajaste con normalidad prácticamente toda la semana, si fue una decisión tuya y del cuerpo técnico y médico, en este caso, esperar un poquito más, si todavía te molesta el tobillo, ¿cómo estás, básicamente? Bueno, sí, la verdad que tenía muchas ganas de estar hoy con el grupo, ¿no?, concentrando, pero, bueno, volví hace poquito y, bueno, todavía no estoy del todo bien físicamente y, bueno, a mí no fue nada, pero, bueno, fue decisión del cuerpo técnico y del cuerpo médico, ¿no?, que no estoy... pero, bueno, la verdad que yo respeto la decisión, estoy de acuerdo porque, bueno, volví hace poquito y me tengo que poner bien del todo físicamente para estar al fin, ¿no? ¿Y qué te dijeron, Chila? ¿Para el martes apuntás o ya para el fin de semana? No, 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 no me dijeron nada. Yo, bueno, voy a seguir trabajando. Ahora, cuando no... Bueno, yo mañana tengo que entrenar, así que, nada, estaré a la orden y de lo que voy al cuerpo técnico. Bien. ¿Ya le tomaste el gustito esto de concentrar, Chila? Sí, sí, está muy bueno. La verdad es que está muy bueno. Extraño, extraño este momento. Chila, la verdad que, bueno, todas las notas te preguntarán lo mismo y uno no quiere caer en eso, de lo feo que la pasaste, así que eso no te lo pregunto. Pero te pregunto por lo lindo, Chila, porque, si no me equivoco, y corregime vos, vos jugás un viernes y después nos sorprende a todos verte en la lista y que debutes. Y, si no me equivoco, tuvo mucho que ver la posibilidad de que Gastón Togni se vaya a estudiante. Y creo que acelera todo tu proceso. Cuando subís a primera, en esa primera citación, ¿te la esperabas? Porque, corregime, ¿habías jugado en reserva el viernes o no? Sí, sí, así es. Había jugado el viernes. Claro. Y lo que menos esperaba era estar entre los concentrados. O sea, nosotros habíamos jugado un viernes, ¿no? Y ya el sábado tenés que llevar la ropa de concentración, porque, bueno, ya fue ahí, te vas al hotel directamente. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo comunica? Y no, no, se vio todo ahí en el momento, en la charla. Bueno, yo, nosotros, justo, bueno, estaba Toto también. Sí. Y, bueno, fuimos con Toto al entrenamiento el día sábado. O sea, después del partido. Y, nada, fuimos vestidos normales, decididos, ¿no? Normales y todo, bueno, ya prácticamente estaba en la lista de los concentrados. Y, bueno, ahí donde Julio da una charla y nos dice que Toto y yo íbamos a estar entre los concentrados. Y, bueno, lo que menos esperaba era el debut. Así que se dio todo rápido. ¿Y qué te pasó por el cuerpo, Chila? Porque imagino que ahí sí se te viene todo lo que pasaste, todo lo que soñaste. Me contaba, por ejemplo, gente del cuerpo técnico de la reserva, que vos ya preguntabas. Y a mí cuando me toca, y a mí cuando me toca. Porque, claro, veías que subía el Chaco, que subía Velasco, que subía un montón de tu camada. Y a vos no te tocaba. Jugaba un poco la ansiedad. ¿Y qué sentiste en esos momentos? Sí, la verdad que, bueno, sí. Al ver que a todos los chicos les tocaba, ¿viste? La verdad que tenía una felicidad muy grande por eso. Pero, bueno, viste, uno al estar dando sueño en el club, también quiere estar ahí, ¿no? Pero, bueno, yo sentía que faltaba, que necesitaba mejorar muchas cosas. Y, bueno, con el tiempo lo fui incorporando muchas cosas a mi juego. Y, bueno, hasta que el momento llegó, pero, bueno, lo que me decías vos del tema de la ansiedad, del día del partido, la verdad que sí, que me pasaron muchas cosas por la cabeza. Pero, bueno, traté de estar lo más enfocado posible en el partido, en lo que me pedían los técnicos. Y, nada, después que terminó el partido, bueno, estaba un poco con bronca por el empate, porque merecíamos ganar. Pero después, cuando llegué a mi casa, la verdad que me largué a llorar de la felicidad, de la alegría. Y, nada, ahí me puse a hablar con mi familia, bueno, con mi representante y toda la gente cercana. Bueno, te iba a preguntar qué te dijo Julio cuando te llamó para que entres. Pero ahora te voy a preguntar qué te dijo tu familia cuando se enteró que ibas al banco. Bueno, la verdad que sí, eso me preguntaban y yo no entendía nada, porque, como te dije, se dio todo rápido, que le dije nada, concentro. Y, bueno, después, bueno, pensaba que iba a quedar fuera del banco, pero, bueno, como dijo Mati, que justo en ese momento no se sabía si Gastón iba a seguir o no en el club. Y, bueno, la verdad que me tocó y, nada, tenía una alegría bárbara. Y, bueno, todo mi familia también. ¿Y sentiste, Chila, algo muy importante, la buena imagen que dejaste en la gente, que te pide, que, obviamente, si hubiese público en la cancha ya estarías recontraplaudido? ¿Sentís ese cariño ya de la gente? Sí, sí, obvio, el cariño de la gente lo siento. La verdad que muy contento, muy agradecido con la gente por el cariño que me transmiten día a día. Y la verdad que, bueno, nada, ese día cuando me tocó entrar, Julio justo nos tocó al Chaco y a mí, nos dijo que encaremos, que debordemos y que terminamos la jugada en centro porque lo teníamos ahí en un arco eso. Y, bueno, y justo se dio que, bueno, entré por izquierda y ahí con el Chaco, bueno, me dijo que de cambiar. Y justo ahí donde se me dio la que le pegó al arco que me la sacó Chávez. Y, nada, la verdad es que estaba muy contento. Chira, desde hace mucho se habla de vos como proyecto, como jugador promesa de las inferiores. Incluso se ha hablado más de vos que de muchos chicos que llegaron antes a primera por este tema de las lesiones. Vos escuchabas, sabías que tenías repercusión, que por ahí los que están cerca de las inferiores de Independiente, los que cubren inferiores, siempre destacaban. Hay un pibe que le dice en Chira, que la Pichero es Márquez, que anda muy bien, que es el futuro Independiente. ¿Vos convivías con eso? ¿Te enterabas ese concepto que había de vos? Sí, sí, lo sabía, pero, como es, lo sabía, pero por ahí no le daba tanta importancia. Trataba de estar enfocado, como decían, los partidos, los centramientos, mejorar día a día, en todas las metas que me proponía, en tratar de cumplirla. En ese momento, cuando estaban inferiores, bueno, estaban las elecciones. Bueno, me tocó subir rápidamente con Arlan a reserva y, bueno, siempre trataba de dar lo mejor y de seguir progresando, ¿no? Pero bueno, tuve las dos elecciones que como que me acortaron un poco, ¿no? Como que se acortó el proceso y, nada, como que, nada, yo siempre tenía fe que iba a llegar a primera y, nada, trabajé muy duro para lograrlo. Chila, ¿te imaginás, digo, como algo lindo y un sueño, empezar a tirar paredes con Arlan, justamente, tu compañero de tantos años? Sí, sí, sería algo muy lindo, ¿no? Estar ahí en el plantel con Arlan es algo muy lindo. La verdad es que a veces nos ponemos a hablar y como que no lo podemos creer, ¿no? Porque, chiquito, siempre decíamos, ojalá podamos jugar juntos en primera y el poder estar ahora con él, compartir, la verdad que es algo muy lindo y ojalá se dé, ¿no?, el poder tirar, como decís vos, unas paredes dentro de la cancha. Chila, la última. ¿Me repasás cómo es eso el apodo Chila? Escuché por ahí que te decían Chilaní en la reserva, en la pensión. Chilalín, Chilalín. ¿Chilalín? ¿Cómo es eso? Es Chilalín, pero bueno. ¿Pero qué es Chilalín? Es más corto y más... porque es más fácil, Chila. Pero escuchame, Chila, lo que no sé es... ¿Qué es Chilalín? Eso me quedó... No, es un apodo que surgió en la pensión, viste, como somos todos chicos del interior y hablamos palabras raras que solo nosotros los chicos ahí lo entendemos, no sé, viste, decíamos palabras como Chilala, Chilalín y... O sea, no significa nada, no tiene sentido la palabra. No, no, como que no tiene sentido y ahí, bueno, un día el coordinador me... porque el coordinador que en ese momento estaba me dijo así y bueno, y me quedó, viste, todos los chicos me apagaron así y bueno, no me gustaba, viste, no me gustaba el apodo, pero bueno. Quedó. Está como Saldita, que no le gusta que le digan Saldita, casi igual. Claro, así que bueno, si por ahí conseguimos otro apodo... Bueno, vamos a buscar otro apodo también, vamos a hacer un sorteo de apodo para vos y Saldita entonces. Sí, 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 lo analizamos, lo analizamos. Para que quede claro cuando tengamos que discutir de fútbol, ¿dónde te sentís más cómodo? Para que digan, bueno, no, Chila se siente como acá y hay que ponerlo acá. Y mirá, esto es de la situación del partido, si uno ve que poner el partido setando más por... O sea, yo siempre prefiero arrancar por izquierda, ¿no? Pero bueno, si me toca jugar por derecha, bienvenido sea. O sea, todo depende de cómo se dan los partidos. Si uno ve que por ahí el extremo, o sea, mi compañero, no el extremo por derecha, por ahí no le está haciendo las cosas y me pide cambiar por ahí por izquierda, o sea, no hay problema. Yo voy por derecha, me siento cómodo por los dos perfiles. Hasta si por ahí se me hace más fácil jugar por derecha, que yo se le enganché para adentro y tener la opción de darle al arco, o de que me quiera mi perfil para dar un paso, me quiera un cambio de frente. La verdad es que no tengo problemas con los perfiles. O sea que fue Fabricio el que te dio la bienvenida con alguna murra, ¿no? ¿Cómo, cómo? O sea que fue Fabricio, que fue Gustos, el que te dio la primera murra. No, no, fue Juaco la patadita. El tobillo fue Juaco, sí señor, sí señor. Bueno, Chila, te dejamos descansar, te agradecemos este tiempo y, bueno, felicitarte, tenés la cabeza firme siempre, los pies sobre la tierra, sabés que hoy la gente te quiere y después dos partidos mal y alguna putaita siempre va a venir, el público independiente es exigente, pero bueno, siempre yo hoy en este programa, y vos lo sabés, Chila, bancamos mucho a los chicos del club, creemos que son el futuro y lo que necesita Independiente, así que desde nuestro lado vas a contar con todo nuestro apoyo y el hincha Independiente también te quiere y te respeta y te cuida mucho. Dale, Mati, dale, bueno, muchísimas gracias por el timpito y bueno, también mandar un saludo a todos los instas y a todas las bandas que están ahí hablando conmigo. Dale, dale, te mando un abrazo, Chila, gracias. Dale, abrazo, chao, chao. Rodrigo, el Chila, Márquez, en los micrófonos de la cuna del infierno, contando, lloró una vez que cuando llegó a la casa después del debut. Es que bancó mucho, le pasaron muchas cosas. No le gusta Chila tampoco, es el segundo título que sacamos. Chilalín. Saltita en este programa dijo que no le gustaba. Sí. Después lo dijo ahora en la red, pero hace un año atrás, y ahora el Chila tampoco le gusta. Sí. Qué locosa de loco. Ahí está faltando el ingenio para poner apodos. Vamos a poner como alguna vez nos tocó poner.